Música Muy buenas ha ocurrido una cosilla vale Justo cuando lo dejamos en el capitulo anterior Ehhh Como que seguía marcándome lo que había aquí Entonces le pegué un leñazo aquí a las tablas que había Y he saqueado un montón de cosas He cogido un bote de estos Había aquí mogollón de pasta Lo he llevado todo Y luego he encontrado aquí Aparte de estos tornillos Hay un arco y una flecha tío Vale o sea que o llevo arma O llevo flechas Y no puedo llevar las dos tío así a grosso modo Vamos a ver No vale la Q la Q la Q Vale para poder llevar más arma necesito desbloquear talentos No me digas más bueno me dice que prueba a crear Varias Varias armas Pero la que yo quiero crear No me dejas mamón La que yo quiero crear Vale puedo crear Explosivo plástico Puedo crear Un explosivo que explota a la mínima que algo o alguien se acerca Es decir de proximidad Granadas y cebo todavía no Bomba casera Dinamita si puedo No sé si ir creando algo Guardalo para luego Vamos a crear uno Vale Tengo una creada Vamos a crear No tengo detonadores Así que eso no puedo Vale Vale Pues nada Sin más No 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 Dame el arco Dame el arco loco Vamos a cazar animalicos Que si no no puedo cazar animales Vale Pues ya tenemos esto hecho Voy a ir avanzando hasta la siguiente misión Que más o menos está A ver Está 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 la siguiente misión ¿Dónde está la siguiente misión? Centro forestal Viaje rápido Bueno Voy a descubrir dónde está la siguiente misión ¿Vale? Y a partir de ahí continuamos Bueno Ya ha activado la siguiente misión Claro no la veía porque estaba a tomar viento Yes Black Buscadme en la cerrería El cocinero tiene los días contados Perfecto Así que Este pichucho Soy rey rey de la granja de calabazas Boomer se ha vuelto loco No sé qué hacer Vale Pues vamos a por Boomer lo primero Soy rey rey Venga A por Boomer A por el perracano Vamos a ver Eh Quad más cercano a mi derecha Aquí tenemos el quad que dejamos en su día Y vamos a por Boomer loco Venga vamos 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 Boomer Espérame que voy Vale ya está Madre mía lo tenía pausado y no me da ni cuenta Bueno pero ya parece que ha pasado como un camión Con una furgoneta con como suministros O no sé qué ponía Bueno ya saltaremos cosas de esas De momento vamos a por Boomer a la granja A ver qué es lo que ha pasado Región de Faith Sheet Bueno de momento vamos a la granja Vale Vale Ojo Ojo que le ha atropellado loco Que me dispara loco Hasta luego crack Madre mía madre mía Espera 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 Que me estáis dando y no sé de dónde Vale vale Bueno me ha sido un poco Raro Vale Sin más Ya iré espabilando Vale Vale O sea que si lo hago rápido Ni me oye Ni me ven Pues nada Sin más Si 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 Sin un clic con ello En un momento loco Ojo Ojo Vale Vale Vamos tanteando Vamos tanteando Pasa Pasa el conductor crack Si no te importa O sea Entras por el copiloto Pero te pones a conducir A ver Apagar la radio Vale Perfecto ¿Y esto qué es tío? Ojo What Que le he dado En un Ojo Cuidado puma A ver Vale zona de pumas No se supone que la me pone Que es zona de pumas Vale 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 Acabo de quedarme loco ¿Sabes? Esto no es nada Ojo Ojo ¿Será mi primera caza? Vale O sea Va súper recto Bueno Lo mismo Mi primera caza No ha sido demasiado A ver Espérate Tengo Ocho flechas La pregunta es ¿Ya sé cómo se hacen flechas? Pregunto ¿Sabes? Porque si no sé Fabricar flechas Mal nos va a ir La vida Bueno Vamos ¿Dónde está el punto tío? ¿Me estoy desviando mucho? Hacia la derecha De frente Cuidado con los pumas También te lo digo Vale Vale 190 metros Si te quedas sin dinero La mejor manera de conseguir algo de pasta Es ir de casa Hay mucha gente que paga bien la carne Y las pieles Si fuera por la secta Todos nos moriríamos de hambre Ojo Todo lo que he pillado Aprende a procurarte tu comida Los pumas tienen un cuerpo similar A los de los gatos domésticos Solo que más grandes Ambos tipos de felinos Son también un grandísimo Cabrones No sé quién era esto Pero me estoy llevando todo ¿Sabes? Si quieres comprar Yo te vendo ¿Que me venden, loco? ¿A mí me vendes? Vale O sea que esto es una tienda Sin más Comerciar ¿Qué se puede comerciar aquí? A ver Tenemos munición Reponer munición Y sería todo eso Reponer la munición No, 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 no No quiero reponer munición Ropa, armas, objetos Vender botín ¿Qué tenemos de botín? Un mapa No quiero vender el mapa Objetos Vale ¿Un chaleco antibalas? Podemos comprarlo Cuesta 200 Compramos chaleco antibalas Un botiquín De momento no Flechas A cuchillo arrojadizo Uy, ya tengo dos Que buen rollo me das Esto no podemos comprar todavía No hemos desbloqueado Y no veo que haya Lingotes de plata ¿Loco? Recomendado 2000 más 400 gratis ¡Eh! Micropagos no, gracias Y en arma Dios, chaval Todo lo que hay, ¿no? ¿Loco? Hay los micropagos Como os gustan Vale El arco que lo tengo Uh, caña de pescar A ver ¿Se puede comprar Caña de pescar? Que buen rollo me das Caña de pescar potente Y robusta Es perfecta Para recién llegados Al mundo de la pesca En mosca ¡Loco! Caña de pesca Con mosca De gama media Pues a ver Gama media, ¿no? Ya tenemos caña de pescar Loco Y esto que me dice Que no se puede comprar ¿Por qué? 2300 Porque no tengo pasta Muy bien, muy rico Muy fresquito Vale De colorines, loco Vale Vistazo ya echado Creo que también ponía algo De personalizar A ver, a ver Mantén Q Y pulsa E Para abrir el selector de útiles Y seleccionar la caña de pescar Usa para alternar Enterril pescador Para que las moscas Se atraigan Las más grandes Mantén Para coger impulso a la caña Suéltalo para lanzar El sedal Y el sedal de agua Recoge el sedal Con tal Para atraer Vale, ya practicaremos Vale, así Del tirón Ya practicaremos Voy a hacer una cosa Voy a quitarme yo Para no verme yo Mi careto Así me distraigo menos Y puedo ver toda la pantalla Y si veo que sale algo importante Os lo quitaré Para que lo podáis ver vosotros Vale, siempre me pasa lo mismo Ahora Vale, ok Sin más Bueno, vale Sigamos Eh ¿Hacia dónde íbamos? Que ya me he perdido Hacia atrás y hacia la izquierda Vale A ver, lo tengo marcado, tío Y aún así Y lo miro en el mapa Soy grandísimo Enorme Cuidado con los pumas, eh Zona de pumas, loco Ojo Ahí hay uno ¿Puedo coger una calabaza? No Madre mía Madre mía Han tomado el pueblo este O la casa O lo que sea Tengo Tengo una idea ¿Puedo marcarlos con esto también? Vale Si están muy lejos No puedo marcarlos Tiene a Boomer ahí Al pobrecillo Boomer Y dejaos Llevar por él Dejad que os recuerde Vuestra promesa De Dios Puedo ver al de... Bueno, sabemos que hay un al fondo ¿Vale? No podéis vacilar La purificación Eliminará la luz Vale Se mueve muy rápido Se mueve muy rápido Espera, espera, espera No me ha visto No me ha visto No me has visto Sí, sí, sí Me ha visto Sí, me ha visto Ojo Vale, vale El perro se la ha cargado Bajamos Ahí, ahí No me cambies de palito ¿Eh? Vale Flechas, flechas Quiero mis flechas Ahora voy a por Boomer A ver Boomer, crack ¿Dónde estás? Ay, con tu dueña Machote Bueno, con tus dueños Ahí la que les ha liado Loco, Boomer Boomer, crack Sabes que soy tu colega, eh Me hueles Me hueles Vamos a apagar la radio esa Tío, me está poniendo Los especialistas Los especialistas son Pistoleros a sueldo O animales acompañantes Disponibles Hasta completar sus misiones Son más fuertes Y sus habilidades Están disponibles Desde el principio Cada especialista Puede mejorar Mejorarse En el menú de talentos Para reducir su tiempo De recuperación Ok, ok Un momento ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, a ver, a ver Ojo Vale, vale Nadie más, ¿no? Hay alguien más Estoy escuchando a alguien más Me está poniendo la radio Tío, negro Dios Vale, ya Vale, ya Que te reviento Bueno, vamos a Usmear un poco la casa Rápidamente Y no vamos a ir de aquí Porque me están poniendo Negro niño Recoger No quiero recoger Vale Botiquín Bueno Por favor Leer esto Por favor Leérselo Vale Otro botiquín Venga Del tirón Dos botiquines Que nos hemos llevado Vale, crack Vámonos Vámonos de aquí Que me está poniendo La radio Más negro Que negro Vale Como el camino Es un poco largo Voy a hacer un corte Si pasa algo interesante Pues simplemente Os lo enseñaré Me está poniendo la radio Bueno, estamos llegando Al puente Madre mía Esto lo revienta todo Me ha tirado Me ha tirado Una granada Oh, Dios Venga, ahí Te le reviento yo A lo YOL A lo YOL A lo YOL ¿Quién dijo miedo? También te digo que me están puliendo Eh Vale, crack Vale Vale Esto es ir a los YOL ¿Sabes? Bueno Sin más Vale Nada Con tranquilidad, ¿no? Un poquito a los YOL No sé, tío Me les he encontrado de repente Y he dicho ¿Por qué no? Una escopeta ¿Tenía uno? Una recortada, loco Cuando pueda llevar más armas De momento ¿De aquí qué se ve? Madre mía La caída se cierne sobre nosotros John quiere que Matemos tanto Que metamos Al silo Todo fertilizante al silo Fertilizante al silo Dámelo todo, papi Dámelo todo Vale Al silo ¿Dónde está el silo? Bueno, no, no Vamos a irnos a la misión principal No te líes No te líes Vamos a coger Lo que es de coger Que viene a ser La camioneta Que había aquí ¿Hola? Allí, al fondo Vale ¿Por qué hay puntos de armas de venta Por todos los lados? Ay, amigo ¿Qué estás haciendo el agosto Con lo mío, eh? ¿Hola? Se viene un oso Se viene un oso Y lo sabes ¡Curre, curre, curre, curre! ¡Que viene el oso! ¡Que viene el oso! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que viene el oso! Madre mía Se le ha tenido que meter por la nariz Loco Coge flechas, coge flechas ¡Fua! Saquear Piel de oso Uh, si te vendo la piel de oso Me vas a dar La vida y un poco más Madre mía, niño Hemos cazado un oso Así como que no quiere la cosa Mira, tiene flecha por la nariz Vale Más flechas Más flechas, ¿no? Más flechas, ¿no? Por mucho que me mueva, ¿no? ¿Y cómo te despejaba yo, tío? ¿Cómo te despellejo yo? Vale, ya te anda la piel de oso Tienes pinta de poder hacer algo bueno por aquí Sí, ¿verdad? Eh, quiero hacer cuchillos Tengo tres arrojadizos Vale Bueno recordarlo Perfecto ¿Y flechas? ¿Cómo hago flechas? Vale, flechas normales, explosivas e incendiarias Perfecto Venga, vámonos, boomer Muy bien, crack Muy bien Así, cómetelos a todos Si quieres un crack Mira qué bonito ¡Ay! Venga, vamos, a ver Nos metemos por aquí Y ahora ¿Le ha atropellado? No Boomer, ¿vas dentro, tío? Boomer es un crack Corre a mi lado Bueno, pues voy a hacer una pausa Y vamos a llegar hasta la misión principal Que para antes de acabar La salida de hablar Flipa Vamos, niño Que estoy pescando mi primer pez Vamos Tira ahí Tira ahí de la caña Vamos 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 Si se pone la caña roja Tengo que dejar de tirar el sedal Pero si no Tiro Tiro ahí Tiro ahí Tenemos que llevarle al lado contrario Donde tire él Ojo Ojo como salta el pez ahí Vamos 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 Ahí Ahí te tengo Ahí te tengo Tira para arriba Que ya estás aquí Tira para Boomer, enganchalo Venga Vamos Vamos Y que hago para sacarlo No, no me veis ahora que estoy pescando Dejarme en paz A ver, a ver, a ver A ver Vamos Vamos Y que no sale el pez Tío No sé, tío No sé No sé Le tengo aquí Le tengo aquí Pero no sé sacarlo A ver A ver Un poquito a la derecha Si es que está aquí Ah, que me puedo ir para atrás Y le saco No le saco Vale, vale Tengo que acercarme al pez Cuando ya esté en la orilla Madre mía Trucha arcoiris 13 con 22 libros Mira Boomer Que feliz es Que feliz es Bueno, pues se lanza la caña Para que veáis Como es el inicio Se deja que carga Que cargue, perdón Se lanza mucho más lejos Evidentemente Para que lo veáis Y supuestamente se ven Los peces Como se acercan Bueno, lo mismo tan cercano Vale A ver Vamos a hacer la segunda A ver Pim, pam Un punto de talento obtenido Que buen rollo Me ha dado lo de pescar Ojo Enhorabuena Has completado tu primer desafío Completa más desafíos Para conseguir Más puntos de talento Que desbloqueen Tus nuevos talentos Vale Pues hay que pescar de todo Pero que ya Ya así eso, eh Ya así eso Crack Ya así eso Vale Los talentos desbloqueados Desbloquean Madre mía Se leyó también Los talentos desbloquean Nuevos aparatos y habilidades Y te permiten mejorar tu inventario Y ir a los especialistas Vale Ya tenemos la primera opción Para subir, ¿no? Pez humano Puede nadar más rápido Y contener respiración más tiempo Bajo el agua También en el arcade El arcade Como que ahora mismo Pues eso Desbloquea para caídas Mantén espacio para abrirlo Cuando estés cayendo Desbloquea el gancho Busca puntos de enganche En un mundo En el mundo Y usa tal para subir Tal para bajar Vale Eso para hacer rappel Llevas más munición Para pistolas Llevas más cuerpo a cuerpo Perfecto Y coste 4 Solo tengo 1 Boomer vuelve más rápido Cuando sufre unas heridas Vale De momento no voy a subir No voy a subir nada Y según vaya necesitando Pues así iré Cogiendo Vale Ya me echaré un vistazo a todo Lo miraré perfectamente Y ya iré desbloqueando Todo lo que es de desbloquear Bueno Pues vamos a ver Recoge el sedal Recoge el sedal Mira ¿Ves como se mueve el pececillo? El pececillo viene 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 Dejo que lo enganche No Vale Se va Vale Pues eso Que enganche el sedal Y ya empezamos a tirar Como lo que habéis visto Vale Este coche No he venido con este coche Con mi coche he venido Que he parado ahí A lo loco En plan Hola Ah con el otro ahí abajo Vale vale Bueno pues pausa Y voy para allá Bueno chavales Iba camino ahí Del sitio Pero me he dicho Y si me dais camino del sitio Vemos a ver que es esto Vamos niño Vaya traco Vamos A mano armada Loco ¿Dónde está el tío? Ha desaparecido el tío ¿No? No 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 coja las cosas de coger Vale ¿Cómo cojo esto? Entra Vale Llevo munición Se supone ¿No? Vale vale Calma 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 No vamos No vamos No vamos No vamos A quitar La musiquita esta Vale Pues no sé Me llevo un camión Con lo que sea Que me lleve Y vamos hacia la serrería ¿Sabes? A lo loco Entonces Como no sé muy bien Que tengo que hacer Con el camión Salimos del vehículo Vale Vamos a ver Entrar Entrar No pone Interactuar Ahí lo tienes Ahí lo tienes Y da munición a tope ¿No? ¿Es una grúa? Es una grúa Vale Y me ha dado munición a tope ¿No? O sea que estos camiones Te dan suministros Vale Vale Ni tan mal Ahí nos llevamos de todo Acá hay un crack Que la ha palma un poquito ¿Me das un...? No me das nada ¿No? Nada ¿Un CD para el viaje? Nada de nada ¿Vale? Bueno pues hay muchas paradas En muchos sitios Ya sabéis Esto es fancry Con fancry Se hace de todo No quiero coger un bate Por un no sé qué Un botiquín que había ahí Perfecto Bueno pues sin más Una máquina recreativa La cual no voy a jugar ahora Vamos para arriba Y nos vamos a despedir aquí arriba Y en el siguiente capítulo Directamente empezamos la misión Estas botellas Se supone que puedo cogerlas Vale 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 Bueno a mitad de camino Por aquí Me paré en un bar Vale Cogí un par de botellas De hecho Madre mía chaval Vaya parapetos Tienen aquí Cogí un par de botellas Y me dieron una misión De salvar a una tía Del puerto O sea que oye Y tengo No sé si estará aquí Disponible Me imagino que a lo mejor Es esta No Bueno Es como salvar a una tía Del puerto ¿Vale? Me han dicho que está En el puerto Cartel de arcade Cartel de arcade ¿Un helicóptero? Ay Dios A tienda de helicópteros Vale Se pueden comprar helicópteros Muy bien ¿Y el puerto? ¿Dónde está el puerto? Bueno Iba a ir aquí directamente Pero Ojo Hola Ahora Hola La pequeña Piches Tiene pinta de ser un puma ¿Sabes? Bueno El caso es que lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio Continuaremos por el centro De taxidermista Pasaremos por el puerto deportivo Que es donde tenemos la misión Que si lo leo Lo encuentro Y llegaremos a la serrería barón Donde ya pues Haremos la primera misión de historia Madre mía Que de cosas tío Que de cosas hay que hacer aquí En este juego Mogollón Mogollón Adiós Chao Chao ¡Gracias! ¡Gracias!